Dios los bendiga hermanos, estamos por iniciar un nuevo momento con Dios, damos gracias al Señor porque Él nos permite aprender más de Su Palabra y necesitamos llenarnos de Él. Estamos estudiando el libro del profeta Joel y vamos a leer en el capítulo 2 los versos del 1 al 11, dice así, Tocad trompeta en Sio y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a Él no lo hubo jamás, ni después de Él lo habrá en años de muchas generaciones, delante de Él consumirá fuego, tras de Él abrazará llama como el huerto del Edén, será la tierra delante de Él y detrás de Él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de Él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte disperso para la batalla, delante de Él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes caerán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, delante de Él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, quien podrá soportarlo. Esta es una palabra que no se ha cumplido, y habla de ese día terrible y temible de Jehová, en que va a venir, va a recaer toda su ira sobre el pueblo, sobre la tierra, que no ha querido entender que Jehová es el único Dios, no ha querido entender ni reconocer a Dios como su Dios, ha andado buscando cualquier cosa para hacerlo su Dios. Siempre el hombre tiene necesidad de buscar una deidad, porque cuando Dios nos creó, nos dio el hálito de vida, y como eso viene directo de Él, el ser humano siempre busca un ser superior. Pero como al ser humano no le gustan las cosas sencillas, aquí en la palabra está, que es el único Dios verdadero. Ah no, el hombre quiere algo complicado, él quiere empezar a pensar, no, no puede ser tan fácil, no puede ser que con solo que yo reciba a Jesucristo en mi corazón, y lo deje gobernarme, y gobernar mi vida, yo voy a recibir la salvación, voy a aceptar el sacrificio que Él hizo por mí, tengo que hacer más. No puede ser así de fácil, no pudo haber un Dios, no puede haber un Creador, porque como nos medimos en base, medimos a Dios en base a nuestras fuerzas, no pudo haber creado el mundo y todo lo que existe en siete días. No pudo hacer esto, no pudo, no pudo, no pudo, y entonces viene el hombre y empieza a buscar cualquier cosa para adorar. Algunos piensan en los extraterrestres, otros como que no se complican la vida y agarran un pedazo de árbol, le dan talla, como dice Jeremías, y le dicen tú vas a ser mi Dios y lo adoran. ¿Qué hicieron los israelitas cuando Moisés subió al monte? Ah, este Moisés que nos sacó de Egipto nunca baja. Fundamos oro y hagámonos dioses. Y se hicieron un becerro y les dijo, Aarón, aquí están los dioses que lo sacaron de la tierra de Egipto. Qué fácil es el hombre, qué vacilante es el hombre para irse y alejarse de Dios. Y eso es abominación para Jehová. Y esto es precisamente el resultado. Ese día terrible y temible de Jehová. Nosotros como iglesia no estaremos en ese momento. El Señor nos va a proteger. Hemos sido, para ese momento vamos a haber sido levantados. ¿Qué esperas? ¿Vas a seguir adorando cualquier cosa y le vas a decir, Eres mi Dios? ¿O vas a seguir de necio en tu corazón diciendo, No hay Dios? ¿O vas a reconocer al único Dios verdadero? Todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Los muertos ya no pueden creer. Pero los vivos sí. Así que si tienes vida, tienes esperanza. Necesitamos acercarnos a Dios. Este, como todo el mensaje apocalíptico, no es de terror. Es de esperanza. Si hemos creído en Él, todo eso va a pasar. Pero estamos con la esperanza que no vamos a pasarlo nosotros, que somos un pueblo. Va a pasar, pero no para nosotros. Así que, todavía es tiempo. Acércate a Él. Acércate a Dios. Llénate de Él. Llénate de su presencia. Agrada su corazón. Y Él te va a librar del día malo. Porque su palabra lo dice. Así que vamos, platiquemos con el Señor. Y si tú estás bien con el Señor, pero tienes familia, que no clama al Señor por tu familia. Porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que hay promesa para tu casa si tú has creído. Clama por tu familia. Clama por tu casa. Para que Dios tenga misericordia y ellos alcancen la misericordia de Dios. Y Dios los libre del día mal. Vamos, clamemos, postrémonos ante el Señor. Todos creo que tenemos familia que no se ha convertido, amigos que no se han convertido. Y de repente nosotros mismos necesitamos limpiar algo. Así que vamos, platiquemos con el Señor. Y luego alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y tengamos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.